Luego de que Charlotte Canigia dijera que las embarazadas se vuelven locas en relación a Pampita Esta decidió responderle en su programa Pampita Online Pampita está en su octavo mes de embarazo y dijo que las embarazadas no tienen paciencia Es como que están en otra sintonía en la vida A mi me pareció que el comentario de Charlotte fue muy divertido Y que es característico de ella hacer este tipo de comentarios polémicos